Cabeza cuadrada. Desde el Congreso insisten en impulsar la castración simbólica de docentes y alumnos. Por Gustavo Gómez Córdoba. La gente se educa pensando. Pensar es menos complicado de lo que parece. Se trata de combinar ideas y juicios, de manera tal que vayan floreciendo opiniones sobre el mundo que nos rodea. El presupuesto básico es obvio. Tener cabeza, con neuronas dispuestas a la sinapsis y un mínimo inventario óseo muscular. Las cabezas funcionan mejor si se la combina con otras cabezas. Toda cabeza ajena sirve en la tarea de afinar el pensamiento, incluso si es la cabeza de un bisoño representante a la cámara. Más allá de una colección de cabezas dispuestas para animar actividades de colmena, las singulares ideas que fluyen cuando se conjugan cabezas son fundamento de las libertades, de la tolerancia, de la comprensión y de muchos otros aspectos fundamentales que no pueden simplemente reclamarse por ventanilla el día que nos entregan la célula. El roce de cabezas debe producirse desde temprana edad escolar, extensión fundamental de ese ámbito educativo que es el hogar. De allí, dicho en consecuencia, el dolor de cabeza que produce leer el reciente, y aún vigente, proyecto de ley del representante Igor Rodríguez, generoso en prohibiciones y sanciones al ejercicio de la docencia. Para empezar, a Rodríguez le mortifica que los profesores exhiban actitudes comportamentales. Que la palabra comportamental aún no encuentre acomodo en el diccionario de la lengua es apenas un detalle que honora a este decimonónico defensor de lo comportamental, cuya verdadera vocación es compartimentar. Rodríguez no quiere que los estudiantes escuchen y compartan ideas políticas con sus educadores en las aulas, que le imaginan más como jaulas, o que se den discusiones de tal carácter en cátedras diferentes a las de ciencias sociales. Alega que el fin supremo es preservar el orden legal, los derechos fundamentales, los valores humanos y la ética. Traducción. Disciplina académica para perros, con tu fillo laureanista. Al tenor del proyecto, deben quedar por fuera de clase las ideologías, ideas, el proselitismo, posibilidad de encontrar variopintos caminos políticos, y la influencia, que construye inteligencia. Un repaso a los livianos argumentos del documento despeja dudas sobre las intenciones que, sin éxito, Rodríguez se esfuerza por camuflar. Centros educativos libres de esos gérmenes que pululan a la siniestra de Dios Padre. Veremos salones repletos de censurados mentales, con incentivos generosos para delatores, profesores amordazados, alumnos amedrentados y polémicas prohibidas. Para verificar las violaciones del derecho de pensar libremente, se dispondrá de una burocracia encargada de la castración simbólica de los docentes, con suspensiones de hasta un año sin remuneración, inhabilidades y multas. Veremos salones repletos de censurados mentales y profesores amordazados. A pesar de las múltiples voces en contra del esperpento, está radicado y dentro de algo más de dos semanas se le asignarán ponentes para un eventual primer debate en abril. Por estos días se supone que será socializado, el único socialismo que Rodríguez admite, con los gremios de la docencia. Hecho ley, el libero se convertirá en herramienta perfecta para decapitar a todo aquel educador que ose no ceñirse a un utópico manual de lo correcto. Como si los profesores fueran culpables de los grandes males de este país. No los cojamos de cabeza de turco. Menos, cuando el representante a la Cámara, del silencio, y los miembros de su clase política deberían estar de primeros en la fila de los responsables de nuestras desgracias nacionales. Grima. De manera que es inadmisible un hecho de corrupción en la JEP. Hay que clausurarla. Y ya. Y para cuando el cierre de las altas cortes y tribunales, que nos han demostrado el débil blindaje que tienen ante los fajos de billetes, menos efusividad en los linchamientos. Hola y gracias por atender esta invitación para hacer algunos comentarios alrededor de la columna de esta semana en el tiempo, que pueden leer ustedes en la edición impresa y también en todas nuestras plataformas. La invitación es a que comentemos uno de los temas más patéticos y grotescos de los últimos tiempos en materia legislativa. Estoy hablando, y lo tengo aquí, del proyecto de ley, ojo, por medio del cual se establecen prohibiciones al ejercicio de la docencia y directivos de planteles educativos. Este es un proyecto de Eduardo Rodríguez que ha llamado mucho la atención, entre otras porque después del maremoto de críticas que se le hizo, persiste en la idea de que tenga su ponente y su discusión en el Congreso. Está radicado este proyecto que lo primero que plantea es una serie de prohibiciones comportamentales, así como lo oyen. Yo prohibiría, si se me permitiera, decir comportamental, palabreja bastante rebuscada que no encuentra acomodo ni siquiera en el diccionario de la lengua española. Lo de comportamental sugiere muchas cosas, menos lo que el parlamentario plantea. Lo de él no es el comportamiento, lo de él es el compartimiento, porque busca generar con este proyecto una serie de compartimientos en las aulas para que el conocimiento no fluya como debe fluir. Al representante le parece una abominación que se usen asignaturas diferentes al ámbito de las ciencias sociales para incitar a discusiones políticas. Lo primero, mirando su proyecto de ley, es que no se incita, se propicia una sana discusión representante. Y si la educación no es el espacio clave para que comience este cruce de ideas, no sé cuál puede hacer. Le recuerdo que todo lo que viene de la sana discusión de las ideas políticas durante el crecimiento, el desarrollo y los años de formación de una persona es lo más valioso. A usted no le entregan ese conocimiento ni esos criterios por ventanilla el día que cumple 18 años y le dan la cédula. Y no sé por qué le molesta tanto que en asignaturas diferentes a las ciencias sociales, los docentes tengan la capacidad de generar discusiones valiosas con sus alumnos. Propone que para los profesores que propicien la entrada de estos temas al aula de clases, que a él le parece se inscriben en los terrenos del matoneo y de la coerción para que respalden políticamente a los candidatos de los docentes, propone digo sanciones aterradoras, suspensión hasta por 24 meses del servicio no remunerado, suspensión del cargo e inhabilidad de hasta 30 meses y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los profesores que reincidan, suspensión e inhabilidad del cargo hasta por 50 meses, el retiro del servicio si fuera servidor público o la terminación del contrato laboral si fuese docente de establecimiento educativo, cancelación de la tarjeta profesional y multas de hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, representante, le diré que estas sanciones no son más que una disimulada manera de castrar a los profesores. Como aquí se trata de opinar, opino, apreciado representante, que usted está escondiendo algo en este proyecto de ley. Lo que usted disimula de mala manera porque se percibe el tufillo por todas partes es que usted está preocupado porque algunas ideas que puedan concordar con pensamientos de izquierda entren al salón de clase a través de los profesores. Dígalo de frente. Por favor, no lo disimule con una cantidad de argumentos que en este proyecto de ley se ve son bastante flojos. El representante es un representante decimonónico de ese establecimiento al que le asustan todavía palabras y conceptos como justicia social, como igualdad de oportunidades, como equidad y que las ve como el demonio, como la representación de la llegada de la izquierda a destruir unos pilares de una sociedad y de un establecimiento que defiende a ultranza. Señor representante, las cabezas funcionan mejor cuando se pueden rozar con otras cabezas y créame que yo de cabezas sí que sé bastante. Las cabezas mantenidas en urnas, asépticas, sin tener contacto con las ideas de los demás, no funcionan. El desarrollo y la evolución de una sociedad depende de que no haya compartimientos, de que las ideas fluyan. Y eso se logra, primero, en el hogar, que es la unidad educativa por excelencia, pero tiene que encontrar un desarrollo básico en el colegio, en el aula, en las universidades, donde usted pretende castrar y cercenar algunos de los tópicos de discusión más importantes para el futuro de los colombianos. No cargue en los profesores de este país la culpa de nuestras desgracias nacionales, cuando, entre otras cosas, es a políticos. Esa clase a la cual usted representa es a políticos a los que deberíamos ver en la fila de responsables de primer orden de todo lo que nos pasa en este país. Y le planteo una pregunta básica y muy concreta. Si, como usted parece sostener, las ideas de izquierda están acosando y llegando y enfrentando y coercionando a nuestros estudiantes desde hace décadas en este país, ¿por qué carajos, como plantea el doctor Robledo, el senador Robledo, no hemos tenido entonces, si eso es tan efectivo, un presidente de izquierda en Colombia? 3. Desarme los prejuicios. Sirvase retirar este proyecto de ley representante que no hace más que, a pesar de lo que incluso le han dicho sus jefes políticos, bien tercos por demás, pero opuestos a lo que usted plantea, que no hace más que graduarlo a usted para la historia de este país como una de las personas que se opone al ejercicio de las libertades y de unas libertades muy valiosas, las del aula, las del profesorado, las de la docencia, las de los colegios, las del conocimiento. No se haga célebre por esta tontería.